Ofrecer en venta carne cultivada en laboratorios como alternativa para el consumo humano está prohibido en Florida luego de una ley firmada por el gobernador Ron DeSantis. Una de las cosas que esta gente quiere hacer es eliminar la producción de carne en Estados Unidos o en todo el mundo. Ven la agricultura como si no hubieran sus aviones privados como un problema con el calentamiento global. La medida que impide acompañar los mostradores de carnicería con carne procedente de laboratorios se promulga de acuerdo con la gobernación en primera instancia para proteger al sector ganadero y agrícola del estado pero el consumo de carne cultivada ya fue aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos, la FDA. Es una técnica muy bien estandarizada en el laboratorio, no necesariamente son stem cells que quizás eso como células embrionarias ha creado un problema o un malentendimiento. Estas son células que vienen del propio tejido muscular, del ganado o del pollo y de ese tejido muscular existen células que se pueden multiplicar en forma controlada en el laboratorio y crear un tejido. Para algunos floridanos esta técnica aún no es muy bien asimilada y muchos prefieren llevar a su mesa el tradicional filete de carne o milanesa de pollo. Están a favor de la prohibición. Estoy de acuerdo, no me gustaría comer algo que está cultivado en un laboratorio, me daría asco eso, no lo comería. Bueno, eso no es para mí, yo sigo comiendo la carne de toda la vida o no como ninguna, pero de laboratorio no. No, no está bien, porque eso, ¿qué reacciones tendrán la gente? Eso no es un alimento. Esta técnica se desarrolla desde hace aproximadamente 10 años en Estados Unidos y es recomendada por expertos pues no conlleva la cuestionada matanza de animales ni la emanación de químicos que afecten al ambiente. El globo terráqueo cada vez se está dañando más por el efecto de los excrementos y todo esto que causa la ganadería industrial. Por otra parte, se calcula que el cultivo de este tipo de células y su desarrollo para el consumo masivo es tres veces más costoso que el convencional. José Pernalete, Voz de América, Miami.